Bienvenidos señores a esta nueva transmisión de Juega Vivo, hoy con Resident Evil 7 Este juego que ya hemos tenido un montón de transmisiones en este canal y que vamos a seguir teniendo Porque hoy salió el segundo DLC, el volumen 2 de los videos prohibidos, de los videos baneados De Resident Evil 7, que son el 21, así que vamos a comenzar ya con el 21 What the fuck Que coño, wow Que carajo, estoy Pinche Jarby, pinche Lucas Te veo ahí Lucas ¿Dónde estoy? No tengo idea Ok, somos dos personas, no sé quién seré yo Seguramente Clancy, ¿no? El camarógrafo Este Lucas es un personaje bastante interesante, me llama mucho la atención Uff A mí no me, sí, pero a las cartas no me gusta jugar Jarvis Jarvis, le digo Jarvis, ¿se llama Jarvis? Se llama Lucas Jarvis soy yo, Clancy Jarvis se llama Uh, uh Ok, ¿qué tengo que hacer? Son como mini guillotinas de dedos, maldición ¿Quién eres tú? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Te crees en ese frío? Y ahora, explico las reglas del juego Si, eso quería saber las reglas del juego, por favor Si, el 21 Si, más o menos Vamos a jugar Blackjack Y el que pierda Y el que pierda, pierde un dedo Ah, está loco Lucas Ok, ok, ok Pero, ¿qué tengo? Tengo, tengo, tengo un Tengo cinco, tengo tres más dos Controles, ¿cómo puedo controlar esto? Ah, ahí Pasar de turno, coger carta Vamos a coger carta Ok, tengo nueve Ok, Hoffman Ah, que miedo Hasta el once O sea, si me da once, quedo con veinte Uh, veintiuno, no Fuck, ¿por qué tiene veintiuno? No Tengo que pedir Porque él tiene veintiuno Tengo que pedir No Perdí un dedo Pero es que Al tipo, al tipo Espera, ¿cómo ves los controles? Pasar con L1 Ah Fuck, 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 fuck Pero es que le salió veintiuno No Ay, Dios mío No, no, no Me va a cortar un dedo Estoy desgraciado Me va a cortar un dedo No Carajo Carajo Maldición ¿Y qué? ¿Vamos a jugar otra partida? Ah, qué amor Ok 9, 10, 11 Tengo 12 12, 12 Uf Uf, 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 uf Ok, hit me Pero se me olvida Se me olvida la Ah, no me toca a mí Tiene 12 Coger carta 17 17 17 de 21 Yo me quedaría aquí Voy a pasar Aquí gané, pues ¿Qué? No, pero Yo no podía ver esa Me cortó dos dedos What the fuck? ¿Quién diablo es Hoffman? Coño Lucas Qué loco Ah, pero yo no podía ver la carta de él No entendí Ah Pero eso es un Ah, es que yo no puedo ver la foto de él La carta de él Maldición Tengo un 10 más 8 No debería pedir Porque estoy a solamente 3 de 21 Ay, ¿qué hago? ¿Pido o no pido? Ya voy a pedir No Fuck Me pasé demasiado Pide, pide Hoffman No Maldición Perdí de nuevo Perdí de nuevo Ay, mira los dedos Qué asco ¿Cuánto tiene Hoffman? Gané No ¿Qué? ¿Por qué? Ah, es que no me puedo pasar No No Me quedé sin dedos Qué creepy Lucas Ah Ay, perdí 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 mi primera partida Tengo que intentar esto Dios mío O sea que de verdad Pensé que el juego me estaba haciendo perder a propósito Tengo 17 17 No Esto es una trampa No puede ser Ah, empate No Carajo Pero por qué Ah, sí, empate 18 7 más 11 18 Uff Oye, Lucas Está demasiado loco Quiero saber qué pasa si gano Ok, ok Rápido Les recuerdo a todos que lo estoy jugando con realidad virtual Por eso no pueden ver mis reacciones directamente en YouTube Estamos haciendo un directo en realidad virtual Directamente desde PlayStation 4 9 más 3 Son 12 Vamos a pedir 18 Con esto me voy a quedar Con esto me voy a quedar Voy a pasar Con esto gané Con esto gané No, porque él tiene uno Lo máximo que podría tener es 11 No puede estar más cerca que yo de 21 Imposible que esté más cerca que yo de 21 Yeah, baby Soy Clancy Soy el camarógrafo Clancy Jarby Uh Tengo que ganarle uno más Uno más Ok, ok 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 Le gano uno más y gano Tengo 14 Él tiene 11 Más Vamos a pedir una más Hitme Hitme, hitme, hitme Coño Un 1 16 Paso Él no puede A ver Tengo 16 Tengo 15 Sumo 15 Y él suma 11 11 más la que tenga Dame, dame, dame más Uh, 21 Tengo 21 Tengo 21 Señor Voy a ganar No hay forma de que me gane A menos que me empate Y que perdamos los dos No, no puede empatar Tendría que tener un 10 Podría empatarme Uh, bien gané Que word Uh Y por qué muero si pierdo los 5 dedos Eso no tiene sentido para mí Uh, perdí un solo dedo Y no me digas que esto es todo el capítulo del DLC No ¿Quién es él? ¿Quién es Hoffman? No ¿Quién es él? Ay, no, no Ya me está dando miedo Ya me está dando miedo Sí, ya me parecía muy corto Que ¿Qué? ¿Cómo, cómo hace aparecer las cosas así Lucas? Uh, uh, uh ¿Por qué? Ah, maldición Ah, coño Tengo que ganar ahora sí Esta vez sí que tengo que ganar 18 Me tengo que quedar con 18 Me tengo que quedar con 18 Me tengo que quedar con 18 Voy a usar el comodín Toma Eso quiere decir que Que a él le van a dar más Electro Chucks Si Si gano Paso, paso, paso Carajo Esto es mucho azar en realidad 19 Maldición Te pasaste Hoffman, te pasaste Si tiene un 2 escondido ahí Me Me Contra Hago Paso Me quedo con 18 No puedo No puedo arriesgar a sacar más de Más de 21 Ay, si tiene 21 Me hago Clancy, clancy, clancy ¡Ah! Tenía un Motherfucker Ah, fuck, fuck, fuck Ay, Dios mío Y la risa Esto es difícil, ¿no? Yo odio ir al casino No me gustan estos tipos de juegos Ok, ok ¿Qué dice Panchito? Seba G.G. Eso de que yo lo ayudo a leer los comentarios Dice, me suscribo Me gusta el video Y la idea Seba G.G. Por favor, suscríbete, señor Me preguntan aquí si me suscribo Claro que tienes que suscribirte Hacemos directos todas las semanas Y está toda la serie O así, nivel 7 Aquí en el canal Saludos a Seba G.G. Estamos aquí con el ayudante de Panchito Que es el que me lee los mensajes Ok Tengo 11 Él tiene 9 Siempre me engaña con ese Ok Dame, dame, dame 21 Tengo 21 Ok, le voy Uy, tiene 17 Ahora sí voy a duplicar tu La apuesta y me quedo Con esto lo voy a hacer llegar a 6 Vamos, vamos Clancy, 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 Clancy Esta vez quiero ganar No Bueno, pero por lo menos A él le dieron más por 4 Y yo perdí Me van a dar 2 niveles 2 niveles Ah, fuck, fuck Ah, fuck, fuck Creo que esta va a ser la última ronda, ¿no? A ver 3 y 3 No, 1, 2, 3 Si le gano, quedan 7 Ah, y tengo un 2 más Si estoy seguro de ganar, le gano Le gano definitivamente 5 Ay, Dios mío Ok, ok, ok Vamos ¿Qué tengo acá? Va ruido Eh Hit me, hit me, hit me 16 Ah, voy a pedir Voy a pedir la cuarta Uy, se ganó un comodín Ok Ah, no No tengo para pedir 4 Y 16 más 6 Es 22 Maldición Ah, fuck, fuck Voy a pedir Nooo Perdí De nuevo Voy a sacarle esa para que pida Para que tenga que pedir Salió un 7 Pero es que yo estoy con 25 Imposible que Voy a perder Pide, 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 pide Y pásate Fuck Perdí de nuevo Maldición Ah Coño Hoffman Maldito Hoffman Te odio Si pierdo El próximo Pierdo nuevamente Muero nuevamente Ah Carajo Ok Estoy a 1 De morir 19 Me tengo que quedar aquí Tiene 11 Voy a duplicar su opuesta Y me voy a quedar Si el pierdo Oh, cogió el 5 Maldición Pidió otra Se pasó Se pasó Se pasó Gané 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 Lo maté Se murió Hoffman Clancy Eso Sorry Hoffman Pero Mi instinto de supervivencia Es superior a la empatía Que pueda tener Por tu familia No, no, no No puedes ser sincero No me maté No me maté No me maté No me maté Caray Quiero saber Quién es Hoffman Lo maté, ¿no? Sí, murió ¿Y ahora? Él está muerto Él está muerto ahora ¿De acuerdo? Dime que estamos terminados Lucas Lucas está demasiado Loco Se va a transformar en un Se va a transformar en un monstruo No me digan que Hoffman Es Ah, no Lo estaba electrocutando Más que desgraciado ¿Qué? ¿Qué? Maldito Lucas Y ahora ¿Qué? Ah, fuck Les recuerdo a gente Que yo estoy jugando Esto con realidad virtual Y es muy distinto Miren Miren, por favor ¿Cómo voy a...? Ay, coño Me acerco el cuchillo ¿Qué hago? ¡Oh! Coño Coño, ¿qué hago? Ay, no, no, no Siete Vamos a apostar a uno Pero ahora vamos a jugar con él Con Lucas Que va a estar jugando Dios mío Lucas es tan loco Devolución Devuelve la última carta Boca arriba Que has conseguido el mazo Eso está bueno Ok Siete más cinco Doce Dieciséis Está muy loco Lucas Y él hace la O Tengo dieciséis Siete, dieciocho Diecinueve Voy a pedir una Porque todavía puedo anularla Dieciséis Dieciséis Dieciocho Diecinueve 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 Listo Ya sé lo que voy a hacer Ok ¿Cuál era para eliminar? Devolución Devuelvo Y pido la cinco Espérate Dieciséis Más cinco Veintiuno ¿No? Sí ¿Qué? No, claro que no Porque ya lo había pedido Maldición Y lo perdí Fuck Bueno, voy a pedir el tres Ay, lo arruiné completamente Me voy a quedar con diecinueve No, 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 no Clancy, Clancy No, yes Con diecinueve Ok, dame, dame, dame Ahora dos Bueno, estoy más lejos de perder Ama a tu enemigo Tu rival obtiene la mejor carta posible del mazo ¿Qué? ¿De qué me sirve ese comodín? Tengo cinco más uno seis de veintiuno Necesito otra Ok Hitme, 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 hitme Doce Tengo doce Y tengo un seis Que son dieciocho Dieciocho Voy a pedir Y si pido una Voy a pedir ¡No! ¿Por qué? Fuck Me voy a quedar Fucking Hoffman Le pone mucha emoción aquí Maldición Y si hubiese pedido el tres hubiese ganado Qué desgraciado, Luca Que gané ahora de evolución Esa es la que necesitaba doscientos Diecinueve Creo que me voy a quedar con esto Creo que me voy a quedar con esto Estoy a seis de distancia Estoy a seis de distancia ¡No! Uy, qué suerte Sí, pero aquí no podemos perder los dos Aquí solo pierde uno Ok, cuatro Yo estoy a seis Y él está a ocho Ok, tengo un cuatro Siete Dame otra vez Aunque tengo siete Más diez No, no No, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Me equivoqué de botón! ¡No! Perdí Porque él ya tiene más que yo Con el once ¡Me equivoqué de botón! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, coño! Estoy a dos de distancia, señores Y miren lo cerca que estoy Del filo Con la realidad virtual acá Devuelve la última carta Boca arriba de tu rival Que haya cogido el mazo Maldición Estoy muy lejos de ganar Once Aquí lo tengo Voy a pedir el seis Y el cuatro ¡Ay, no! Se me olvidó de guisar Ya tiene la seis ¡Fuck! A ver, pero tengo que contar cartas Porque Hit me Diecinueve Con esto me voy a quedar Con diecinueve me voy a quedar Listo, me voy a quedar Con esto Paso, paso Maldición La banda anterior La perdí Porque equivocarme de botón ¿Qué? Me quitó la última Bueno, él puede tener veinte O sea, no, no Él no puede tener veinte Él se pasó Él se pasó porque Si tuviera un tres Ah, no Si tuviera un tres Tendría veintiuno No, no No, no Miento Miento Necesito un dos Para tener veintiuno Y ya tiene un dos Y no puede tener veinte Porque yo tengo la carta Número uno Él tiene Tiene que ser tres Para arriba Entonces ya se pasó Y yo estoy en dieciséis Así que voy a pasar Eso es lo que hay que hacer Hay que contar cartas Gente Clancy, Clancy, Clancy Que no me equivoqué Espero que no me haya equivocado Con mis matemáticas Para algo estudié ingeniería Por casi diez años Ay, Dios mío Pero volvimos al principio Estamos siete a siete Ok Vamos, vamos Hay que pensar bien esto Dos más Este me va a servir Tiene Yo tengo seis Más cinco ¿Él se pasó? Sí ¿Se pasó? ¿Tiene que pasar algo? Eh... Dos más y me quedo Si me quitan la carta Va a ser algo loco Perdió, perdió Gané Gané Lo maté Eso Eso Oh, y sigue vivo Sigue vivo No Yo pensé que había muerto Oh, Dios mío No miren niños Esta transmisión en directo Es para mayores de 18 años Mucha violencia Carajo Más le vale que ahora Te hayamos terminado No, porque Te gané Lucas Está demasiado loco ¿Qué me va a dar? La cara de loco que tiene Ah, maldición Pero lo que voy a jugar con él Es lo que sale en el juego ¿No? El 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 pule del 21 Ay, no, no, no Esto me está dando miedo Sí, sí Ahí termina Porque Ay, Dios mío Modo superviviente Este es un modo nuevo Para el 21 O sea, se puede Se puede jugar un poco Más difícil ahí el 21 Pero bueno señores Ese fue uno de los videos Vamos a ver el segundo Señores, yo soy Jano El espanchito Chao Chao, chao